Vi Oppenheimer dos veces en dos días para comprobar qué tan buena es la película en la nueva sala de IMAX. Si viste la película, felicidades, pero si no, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¡Corre y hazlo! Primero, cuando ves el cine y la sala, la verdad sí es tan bonito. Las luces le dan un toque ricolín y la verdad se diferencian de las salas normales. Para ver la película me senté en esta zona como Nolan en el cielo hubiera querido. Y lo primero que vi es la pantalla, que es diferente, algo más cuadrada porque se dice que hasta ahí es nuestro campo de visión. La imagen es ligeramente mejor, pero donde sí notas el cambio es en el sonido. Créeme cuando te digo que no solo lo escucharás, sino también lo sentirás en todo el cuerpo. Sin duda tuve una mejor experiencia viendo Oppenheimer en esta sala. Y la verdad si te permite, te recomiendo que la veas aquí. Pero déjame en los comentarios, ¿qué te parece? ¿Tú lo verías ahí?